y como salimos acá y ahora vamos a ver la casa del bobby y de invocador realmente no se ni lo que sea esa tambien la hizo pequeño bebe bebe toro no soy un bebe, soy antipi todo eso lo he aplanado y llenado yo te ayude te acuerdas? ah si me ayudó de este lado este beacon lo puse bueno apenas lo puse el 30 beacon mira todo esto las decoraciones yo las hice y esa que ven alla la arranca de cobblestone que me enseño en en el sitio aqui tenemos vaquita vaquita toma vaca aqui tenemos nuestros caballos fantasma pueden sacar demasiado y ya les enseñate en otro caballo fantasma yo o si me queda una casita una bolsa mira ya les enseñate la casa mira algunas cosas son nuevas no no puede ser una cosa tan bien bonita mira que quince lee el libro cual libro? aqui no hay ningun libro aqui dice el libro acá ahi esta ahi esta ya sabes ya te pasaste ahora vamos a flotar las estrellas no no las flotas lee el libro ahi que dice el cartel este libro este libro dice pagina de uno de uno salud dios brol conecito 19 tiene tiene que buscar tu regalo en la parte de atrás de esta casa no será complicado de no 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 esta escondido ay no y este es el regalo o que es esto es esto es esto es esto jaredi cual es el regalo donde está el regalo donde está mi regalo que decía el libro Que buscaras el regalo que no está en escondido ¿Cuál es el regalo? No lo veo nada ¿Dónde está el regalo? ¿Dónde está el bendito regalo? ¿Dónde está? No lo encuentro Aquí es el patio de la casa Este es el patio de la casa, ¿verdad? Dijo que estaba detrás de la casa A ver, pues busque, busque, busque Quizás hay que destruir la estrella No, la estrella no Aquí, acá, aquí ¿Dónde está aquí esto? ¿Qué es eso? ¡Hostia, qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ¿Qué? ¿Es un regalo gigante o qué es? ¿Es un regalo? ¿O no? Parece un guarden ¡Es un guarden! ¡Es un guarden! Esto es algo ¿Es un regalo? A ver No, pues, acá abajo No, primero de los listones Hay que destruir los títulos ¡Sí, indestructible! ¡Es un regalo! ¡Dios! ¿De nuevo a los listones? Me dio piedra ¡Te dio piedra! Lo que siempre he querido Desde pequeño A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No pasó ¡Oh, diamantes! ¿Qué llevo esto? ¿Y esto qué es? Es un bloque de lana No, este es el chulker Este es un bloque de lana No, es el chulker Es un bloque de lana ¿Y los diamantes? ¡Ah, mis diamantes! Voy a pegarlos No, no, es el chulker Eso no era un chulker Eso no solo eran partes ¡Ay, lo distinto! ¡Ah! ¡Ah, diamantes! Estoy rico de diamantes Ya voy el chulker Pero fuera, ¿eh? Me voy a ir a mi guardia Gracias, esto Tú ya lo viste Ahora me toca ver A mí ¿Qué es esto? Me voy a mi guardia Y guardias que Protejan el Mi guardia ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Esto? A ver Hola ¿Qué tiene la chulker? ¿Qué tiene la chulker? Te dije que no entradas No, sí, yo quiero ver Cuando levantes eso ¿Ya viste todo lo que tienes? Bueno, te llevo en un cofre Esto no hay nada Esto no es un par de Trabajos de Weaver Comida y... Te lo voy a flotar con esto Te lo voy a flotar En cierto Ya tienes Para cazar a Weaver Esto es Just the Bean Dame, dame No, 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 no Bueno, ahora sí Eh, guardia, le dije Que... Mi guardia es... A ver Por cierto Está bien en la guía, ¿no? Chavales, cuando salga lo matamos Él no puede porque soy 4x4 Ahora sí, guerra No se puede, está bien juguado Y hasta luego, chavales Espera, espera Saludos, saludos ¿En dónde salgo dos acá? ¿Tienes agua? Echa agua Chavales, nos despedimos Sí, para que nos vean la skin Aquí nos despedimos Hasta el siguiente capítulo Les vamos a enseñar ¿Qué guardia les vamos a enseñar? No sé Tu cara ¿Qué guardia les vamos a enseñar? 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 ¿Qué guardia les vamos a enseñar?